Tengo que decir que en lo personal el drama Eres Mi Estrella fue uno de los primeros que me volvió adicta a las novelitas coreanas y tras 13 años de su estreno, obviamente los protagonistas han cambiado algunos explorando el arte de uñas, otros se casaron y también hay quienes siguen vigentes en la televisión como Park Shin-hai, quien en Eres Mi Estrella gozaba de su juventud a sus 20 añitos Aunque ahora, a sus 33, la actriz se dedica a disfrutar de su gran fama por su increíble trayectoria y está felizmente casada con Cho Taiyun, con quien además tiene un hijo en común, llamado Choi Hu Wong pero a raíz de convertirse en madre, la también cantante no ha dejado su pasión por la actuación y es así que nos ha dado pinceladas sobre su posible regreso a los kdramas y es que por ahí corren rumores que estaría en conversaciones para protagonizar el próximo drama de romance médico Dr. Slum Para Han Kyung-suk, a quien todos recordaremos como Taekyung, gozaba de sus 22 añitos al grabar Eres Mi Estrella y ahora con 35 años puede decirse que ha logrado consolidar una exitosa carrera ha hecho televisión, películas, doblaje y musicales además de iniciar su servicio militar obligatorio en 2018 hasta el 2020 aunque también se ha perfilado como presentador En lo personal, al enamoradizo actor no le ha ido tan bien en el amor revelando que él ha sido quien ha terminado flechado sin ser recíproco Por otro lado tenemos a Lee Hong-ki quien a sus 19 añitos había calificado para el reparto de Eres Mi Estrella y ahora con 32 años puede decir que ha cumplido gran parte de sus sueños Como ser diseñador de moda, actuar, ser cantautor y haberse decidido a seguir una carrera en el arte de las uñas La pasión de Lee por el Near Art pasó al siguiente nivel cuando produjo su primer libro vendiéndose como pan caliente y a la par Lee comenzó su propia marca de moda School Home donde diseña accesorios, joyas y varios productos para uñas Jung Jung-hwa, a quien todos conocemos como Kan Shin-ho tenía sus 20 añitos cuando fue parte del reparto como protagonista Y ahora con 33 años es un exitoso músico líder de la banda CM Blue aunque eso no le ha impedido que siga en la televisión pues su último proyecto fue en la serie Brain Cooperation Ui, la malvada Yu He Ji del K-drama en ese entonces gozaba de sus 21 añitos y ahora con 34, la ex miembro del grupo femenino After School ha logrado desarrollarse como bailarina, cantante, compositora, modelo y nadadora y aún sigue vigente en la televisión pues luego de su última aparición en televisión con Ghost Doctor no descarta que continúe en el medio y aunque no fue uno de sus papeles más importantes Jung-sun-ho, a sus 16 añitos, también apareció siendo un cliente en la tienda en el episodio 9 bueno, él ya tiene sus 29 añitos actualmente y es considerado uno de los rostros más bellos de Corea además de ser aplaudido por su trayectoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!